¡Voy su pueblo y alfibarrón! ¡Voy su pueblo y alfibarrón! ¡Arról y giraquista! ¡Eso es giraquita! ¡Eso no es gracias a ti! ¡Cambio no es giraquita! ¡Eso es giraquita! ¡Eso es giraquita! ¡Menmán, más guiraquita! ¡Ay, vengan y spin four! ¡Eso es giraquita! ¡Eso es giraquita! ¡Eso es giraquita! ¡Eso es giraquita! ¡Adéjate! ¡Eso es giraquita! ¡Eso es giraquita! ¡Es giraquita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!